Hola amigos del canal Randon, sean bienvenidos un día más a uno de estos versus maravillosos porque desde que el mundo es mundo nos estáis enfrentando con Andoni de agujeros de guión que era amigo nuestro antes de que ninguno de los dos creara los diferentes canales así que Andoni, bienvenido, hoy te vas a enfrentar a Pimpinello, ¿cómo estás? Muy bien Bien, bueno pues, vais a enfrentarte a Pimpinello, Pini, ¿qué tal? ¿Cómo vas tú también? ¿Estás nervioso? Bien, bien, estoy preparado, yo sé que la otra vez acerté 5, esta vez a lo mejor puedo acertar 5 también Venga, Andoni, tanto para ti como para la gente que no vio el primer vídeo, que por aquí arriba saldrá, ¿vale? Pues lo veis, hombre, no cuesta Pues lo que vamos a hacer es, hemos encontrado una IA que genera pósters en base a una sinopsis ficticia Tú puedes escribir la sinopsis que te apetezca y la IA genera un póster Pero se nos ocurrió que qué ocurriría si metíamos la sinopsis de una película real Una película muy famosa Entonces la IA con una sinopsis real, pues genera todo tipo de atrocidades Y la idea es que vosotros, tanto vosotros dos aquí peleando a muerte, tanto como la gente en su casa Pueda ver este póster e intentar adivinar qué película es Basándose en lo que ha generado una IA a la que se le pueden meter 200 caracteres Y no se le pueden meter palabras prohibidas, ¿vale? Es así de sencillo Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es que cada uno de vosotros tiene 20 segundos Si falla, hay rebote Y si no, pues ya tenemos qué hacer Y la idea es a ver quién puntúa más A ver quién gana, a ver quién gana este duelo a muerte entre canales ¿Estáis listos, chicos? Vamos allá Yo no voy a participar, yo soy el árbitro Yo ya sé cómo va esto, así que Si os parece, os dejo con la primera de las IAs ¿Estáis listos? Andoni, comenzamos por ti Tú mismo Una, dos, tres Tienes que adivinar esto que pelies Dios mío Fíjate en los pequeños detalles Diez segundos La momia No es correcto Pini, tienes rebote Dioses de Egipto No es correcto ¿Queréis poneros de acuerdo entre los dos? Joder, no me salen Moisés o alguna de estas O Diez Mandamientos El Égipto Tenéis que poneros de acuerdo Si acertáis entre los dos ¿Cómo se llamaba la peli Éxodus? La de Ridley Scott Eh, pues no sé qué peli es esa A ver, tiene que ser una peli famosa Porque aquí se pone peli famosa Diez Mandamientos, vamos a ver Por ejemplo, digo yo En efecto, los Diez Mandamientos Tenemos aquí Moisés Es que lo pone abajo Moisés Moisés Pues bueno, Moisés Es ese señor con barba Pero no habéis puntuado ninguno ¿Vale? Pero bueno Esto es así de rápido Venga Pini Empiezas tú Siguiente Esta yo creo que es fácil Hombre, esta Tiene que ser Matrix ¿No? En efecto La dejamos un poco Pero sí Nos ha troleado la idea de cojón Sí, en efecto Matrix Neo descubre que el mundo no es real Morfeo le ayuda para escapar de esta fantasía Bla, bla, bla Bueno ¿Es Uterix? ¿Eh? ¿Uterix? Pues como Matrix Pues Uterix De Matrix Pues Utero Que es lo mismo Pero en inglés Es que tú no sabes Tú sabes de historia Pero de inglés no sabes Vale Andoni Siguiente ¿Estás preparado? Vamos allá Pista para los dos No es Blade Runner Joder La primera que iba a decir Sí, porque ha generado lo de Blade Runner Pero no es Blade Runner Doctore Dire Ah, ¿cómo se llama la peli esta de las gafas? De alienígenas Y te ponías las gafas Dios, no me sale ahora Tiempo, di algo ¿Están vivos? No ¿Pini? Misión imposible No Venga, tenéis un ratito los dos Para poner ideas en común Vamos chicos Entre los dos seguro que lo sacáis A ver Esto es algo galáctico Algo de ciencia ficción seguro Sí A ver ¿Qué pone arriba? Doctore Dire Doctor Cibago Y Fan Furious no va a ser ¿No? Es que lo de abajo ¿Qué es? ¿Alguna peli de algún doctor? Venga, decide algo Entre los dos ¿Y si pone directores? Se acaba el tiempo No tengo ni idea No ¿Os rendís? Sí Pues esto, amigos míos Es regreso al futuro Marti accidentalmente Viaja al pasado Y evita que sus padres Se conozcan Doc le ayudará Para volver al futuro Y genera el póster De Blade Runner ¿Por qué? Porque le ha salido De ahí ¿Pini? ¿Pini? ¿Estás preparado? Siguiente Bueno, espérate ¿Spiderman con Superman? ¿Qué narices es esto? Es que claro Si digo Spiderman Pero es A ver, Superman Salió Batman V Superman Voy a decir Spiderman Bueno, lo que parece ¿Pasa decir Spiderman? Es tu última palabra Eh... Sí Venga, Spiderman En efecto Es Spiderman Una araña Radiactiva Muerde a Peter Pero adquiere Superpoderes Y lucha contra el mal Pini No te quejarás Que te está cayendo Todas las fáciles Le estamos dejando Al pobre invitado Toda la mierda No está tongado Ni nada esto Para que gane Pini Venga, Tony ¿Estás listo? A ver Una Dos Tres Vale Es que fácil Creo que puede ser fácil Esta es la de Monstruos S.A. No Pini ¿Cómo? Yo pensaba que era eso Por el diseño Coño No A ver Tiene que ser Alienígena Monstruos Aliens no va a ser ¿No? No sé Tú sabrás Aliens Venga, Aliens No es Aliens Venga Tenéis los dos Un ratito Para intentar averiguarlo Podría ser Es Rek Eso ya es respuesta conjunta Entre los dos Venga Es Rek Es Rek Venga Pues no La película que estamos buscando Amigos es Troll 2 Una familia de ciudad Baja al campo No lo atierta nadie Y debe huir de monstruos Que quieren convertirlos En plantas ¿Eh? ¿Cuál de este grupo Del póster Son los troll Los cosas verdes De atrás Y luego pues Tiene una cara De monstruos Sí Aunque la familia También es un poco atroz Pero mira Abajo tienes el Oh my god O sea El oh my god Que le falta una mano Abajo a la izquierda El de rojo Le falta una mano Sí Porque se la han comido Los goles Y a la de arriba Le falta un brazo A la de arriba Le falta un brazo Algunos goles Tienen como manos Humanas Pini Venga Siguiente Que esto va rápido Venga Venga Sí, sí Esta sí que es Absolutamente imposible Que nadie la acierte Ya lo digo Esta te ha tocado Pini Pero esta es Imposible acertarla Están rodeando Como 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 otro brazo Sí Tiene como Un brazo adicional Que le nace Del torso Al señor A ver Vamos a ver Si Como son famosas Vamos a ver Si Pretty Woman No Andoni Te toca Dios No tengo ni idea Esta es joderísima Es una de las pelis Más famosas Del mundo Con un fandom Brutal Star Wars No No Venga Tenéis los dos Os doy una pista Es una película Que lleva 40 años De forma Ininterrumpida En cines La única Creo Venga chicos Los dos Entonces se llevó Tiene que ser De los 80 Tiene que ser de los 80 80 A ver Por eso Es musical Musical Esta soy magnánimo Porque es imposible Acertarla sin pistas 40 años A ver Dirty Dancing Así no puede ser No No Venga De los 80 Musical Esto es The Rocky Horror Picture Show ¿Qué dices tío? Pero Dani tío Es que esto Esto Una pareja Que vuelve De una boda Una tormenta Les obliga A apartarse Y se meten En un castillo Y se refugian En un castillo Desde la tormenta Esto es la sinopsis De la peli De Rocky Horror Picture Show Menos mal Que me estaban tocando Las fáciles Venga Andoni Esto Esto no es para Esto no es imposible Tío Esto es muy random Hostia Esta sí Esta sí Andoni Esta yo creo que El padrino Si Es el de los caballos Esta era muy fácil Venga Alguna facililla Tenía que tocar Pini ¿Estás listo? Si si Estoy listo Venga Hombre Este es Rocky ¿No? Es Rocky Rollar ¿Tú estás seguro de eso? Si Es Rocky Pues sí Es Rocky Moreno Toki Eh Rocky es un coleccion Un colector de deudas Que se dedica A boxear Bueno Que va a boxear Contra el campeón del mundo No he leído La sinopsis del padrino Pero da igual Si ya lo sabéis Venga Andoni Que esto está Está mascao ya Siguiente Tiempo ¿Por qué siempre pienso en Blade Runner? Todo te recuerda a Blade Runner Estás ahí obsesionado Estás trabajando en ella No sé Igual diría Ready Player One Eh Pini Pini Vamos a decir Espera, espera, espera Eso parece un policía ¿No? Eh A ver No creo que sea Maniac Cop Pero Maniac Cop Venga Venga No Fallo Venga Tenéis los dos Tenéis los dos Un ratito Para intentar averiguarlo ¿Será esta Blade Runner? ¿Será Fast and Furious? Pillar las pistas Policías El futuro Time Cop No creo que sea No es tan famosa Web 3 Demolition Man No Nada Error fatal Esto es Amigos Mad Max Joder Tío En una guerra Un policía Encargado de la carretera Debe pelearse Contra unos bandidos Pero fue un desierto En la sinopsis Sí, tío Bueno Mad Max No era del desierto Era Futuro Posa nuclear Pero eran ciudades normales Pero la primera Tenía mucho desierto Pero no todo Tenía mucho También, tío Venga No me olvidéis No vais a saber vosotros Más que la IA Venga Aquí le he tocado A Pini Venga Hostias Esta Es factible De sacar Hostias Que esta puede ser Mucha peli Si es lo más genérico Que Esto puede ser De Cualquier peli De Nicolas Cage De acción Venga Di algo Pini Ya se me ha acabado el tiempo Sí Di algo Yo que sé Coner Por decir una de que No Andoni Diría arma letal Pero ¿Estás seguro? Podría ser Sí Podría ser Podría ser Pero no Venga Tenéis un ratito Para los dos Intentar averiguarlo A ver Dos policías rebeldes No creo Joder Es que puede ser Muchas cosas Policías rebeldes O hora punta Sí Y este se ríe A mí me parece Que estamos dando Palo Feliz famosas De De Compañeros Así policías Solo se me ocurren esas No sé Están No hay cash O alguna de estas Bueno Ni os habéis acercado Nos encontramos Frente a Seven Un malo Se dedica a asesinar Gente basándose En los siete pecados Capitales Y dos policías Lo buscan ¿Eh? Esta era factible Era factible Bueno Son claramente Brad Pitt y Morgan Freeman Bueno Aquí le toca ahora Andoni ¿No? Venga Siguiente Hasta así Vale Como no sea Tiburón Los tres tíos Sin camiseta de abajo Igual ¿Es tiburón? Sí es tiburón Claramente En una playa Un monstruo Se dedica a matar gente No pueden cerrar la playa Pero Tres tíos Van a cazarlo Entonces estos tres son El 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 sheriff El pescador Y el de las gafas El científico He pensado Que podría ser Una interpretación De la guía De la peli Del tiburón De tres cabezas Sí En plan Tres al tiburón Y luego Te hace Bueno Robocop Hizo a un humano Y a un robot Así fusionados Por los hombros O sea que Pini ¿Estás listo? Eh Sí Venga Siguiente Joder Esto es No sé Es Como Chuck Norris Y Chuck Norris Con Con Chuck Norris Lo que no sé Es por todos Esos polígonos Que tienen La chaqueta Esas luces Brillantes Hostias Tú A ver ¿Qué tal en casa? ¿Cómo vais? El oeste Vaqueros Película famosa Del vaquero Y que haya luces Extrambótica Venga Pini Que te ha sido Mucho de tiempo Di algo Joder ¿Cómo se llama? Ah Wayway West No Andoni Cowboy Aliens No Venga Tenéis aquí Un ratico Para los dos Poner ideas comunes A ver Tiene que ser una peli Famosa Del oeste Pero claro Es futurista Tiene que ver algo Con el futuro Porque a mí me despistan No, no, no No tiene nada que ver Con el futuro No la ha puesto allá Porque la ha salido De las narices Pero los brillitos Esos Yo que sé A ver Que salen Cinco tíos Y nos diría El bueno El feo Y el malo Por ejemplo Tenéis que decir alguna Podría ser el bueno El feo y el malo Pues venga ¿Vale? Venga En efecto El bueno El feo y el malo Tres cowboys Buscan Me despisa que sean cinco Tienen que buscar un tesoro Pero necesitan la ayuda De los otros dos Así que tienen que colaborar Están atrás Claro El de azul El de la izquierda es el bueno El de azul el feo Y el otro el malo Y ya está Y los de abajo son brillantitos Se fusionan Porque necesitan la ayuda De otros dos Entonces como que Representan la La unión Pero bueno Os doy un punto a cada uno Pero bueno Aquí le toca ahora A Andoni ¿Estás listo? Tiempo Joder Esto me suena Yo me gustaría saber Qué coño significan Las letras Es que La de Tarantino La de Joder La primera La va a acertar Qué coño Dios Reservoir Dogs ¿Es tu última palabra? Reservoir Dogs Sí Pues en efecto Reservoir Dogs Un grupo de gaste Lo has pillado Lo has pillado Lo has hecho muy bien Sí Tienen que robar una compañía Algunos son arrestados Otros se tienen que reunir En el lugar de reunión Muy bien Andoni Muy muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno amigos Pues quedan Si no me equivoco Esta que viene es muy fácil Y queda otra más Así que Pini Te toca La fácil No La fácil es la siguiente Le va a tocar a Andoni La fácil toca a Andoni Sí Esta te toca a ti Joder Es que es jodido Porque veo el coche de abajo a la izquierda Y parece Cars Pero entiendo que será Toy Story ¿Es tu última palabra? Sí Toy Story Pues en efecto Es Toy Story Los juguetes de Andy Se mueven Cuando él se va de casa Y dos de ellos se pierden Guay Y Andoni Para rematar Tienes la oportunidad De empatar Con la última Que yo creo que sí Uf Me imagino que será Titanic Pero ya nunca se sabe Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Pues en efecto Obviamente A todas luces Esto es Titanic Un barco se hunde Trianic Es que si no El copyright Estas cosas Un barco se hunde Después de chocarse Con un bloque gigantesco de hielo Que es lo que estaba Flotando en el aire Por lo visto ¿No? Porque Ha salto para chocarse Eh Después de chocarse El barco sube Sale del agua Después de chocarse Con un bloque de hielo No especifica Donde está el bloque de hielo Si está sumergido Si flota Si lo ha traído un alien Hay un cubito gigante En el mar Y el barco se hunde Por eso Ya está Amigos Pues Pues desgraciadamente Eh No tengo más imágenes Y tenemos un empate a 6 Entre los dos Así que Eh Me da que este versus Va a terminar en empate En tablas Y tendremos que repetirlo Porque no tengo imágenes Para desempatar Digo Son 15 Son impares Pues bueno Eh Empatarán No empatarán Es que hemos dejado Un en blanco ¿No? One six Bueno Era 15 ¿No? Si Si Las que habéis fallado Las que tal Las que habéis acertado Los dos juntos Os he dado un punto A cada uno Pero bueno Algunas eran muy fáciles Otras eran imposibles Pero Empate a 6 en total Según mis cálculos Entonces pues nada Tenemos un Un empate Pero bueno No está mal No está más Para ser el primer versus Yo pensaba que Pini Va a perder Pero Pini Ha mantenido El espíritu Del canal Peleón ¿Vale? No ha venido Andoni A darte una paliza Queda Combate nulo Tablas ¿No? Como queráis Queda bien Me libró Ya está Somos colegas Todos en paz No estaba pactado El empate Ni nada por el estilo Bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Pini Despide O O Que haga lo que quiera Vale Oye pues Nada Andoni Pues muchas gracias Por pasarte por aquí Si quieres la revancha Ya sabes que la tendrás Y Otra semana la revancha Seguro Me parece bien Me parece bien Y bueno Que el árbitro Despida El árbitro despide ya Si el árbitro Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis Hasta luego